Hola amigos de Creative Planet, les saludo a su amigo Daniel Torres y el día de hoy les traemos una solución a todas las preguntas que nos han hecho respecto a cómo podemos grabar una sesión de Zoom cuando el anfitrión no me lo ha permitido y es que en muchas ocasiones el anfitrión lo desactiva o simplemente no aparece la opción de grabar y para estos casos lo único que podemos hacer es utilizar algún método alterno entonces no se despeguen de este vídeo porque en este vídeo les vamos a enseñar cómo lo pueden ustedes realizar tanto en Windows como en Macintosh sin tener que instalar ningún programa adicional muy importante mencionar que lo van a hacer con herramientas que están incluidas con el sistema operativo antes que nada les quiero recordar que la intención de este vídeo no es que hagan mal uso de la información que ustedes capturan con su pantalla el motivo de este vídeo es que ustedes tengan la posibilidad de capturar momentos o capturar información para el uso únicamente personal acuérdense que no es honorable el difundir imágenes de otras personas sin tener la autorización de habiendo dicho lo anterior no se despeguen porque enseguida les vamos a decir cómo hacerlo no olviden que se tienen que suscribir al canal y que tienen que activar las notificaciones para que ustedes sigan enterando de todas las herramientas tecnológicas que ustedes deben de dominar en esta transformación digital como muchos ustedes habrán visto seguramente en otros vídeos en youtube hay muchas aplicaciones que permiten la grabación de pantalla tanto en computadoras como en celulares sin embargo existen aplicaciones ya incluidas con el sistema operativo que nos permiten grabar la pantalla sin ningún problema sin necesidad de instalar nada adicional y sin correr los riesgos que luego pueden traer este tipo de aplicaciones al instalar software no deseado en computadoras en todo caso para los que su versión de sistema operativo no se los permite les voy a dejar aquí en la descripción un par de aplicaciones ustedes pueden instalar para grabar y capturar todo lo que pasa y el primer dispositivo que les quiero mostrar es windows 10 porque en windows 10 tenemos una opción que se llama xbox game bar y este xbox game bar sirve para grabar la pantalla y para grabar sobre todo lo que sucede en el navegador o en alguna aplicación de videojuegos entonces yo les voy a mostrar cómo pueden ustedes habilitar esta opción y la pueden utilizar para grabar sesiones de zoom lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a abrir la aplicación de zoom y vamos a entrar a una reunión digamos que estamos ya en una reunión bien ahora yo quiero grabar esta reunión lo único que tengo que hacer es irme a buscar xbox game bar la voy a abrir y ahora lo que me muestra en pantalla es una serie de opciones que me permiten hacer una grabación entonces lo que va a suceder es que una vez que yo presione este botón de grabar va a iniciar la grabación de todo lo que está ocurriendo en pantalla entonces yo puedo irme a la parte de configuración para elegir entre diferentes opciones que se encuentran aquí esta parte de la combinación de teclas nos va a permitir saber con qué combinaciones de teclas podemos nosotros abrir de una manera más sencilla esta aplicación también podemos configurar algunas opciones de grabación también y simplemente vamos a presionar este botón para iniciar la grabación que a partir de este momento ya podemos ver que aquí hay una ayuda hay un hay un símbolo que indica que está grabando damos un clic vamos a continuar con nuestra grabación de zoom si yo salgo de la ventana si se dan cuenta desaparece de este lado la ventana de grabación desaparece el símbolo de grabación que estaba de este lado esto es porque cuando yo cambios en la ventana corta el clip y ya deja de grabar entonces el clip que se generó va a tener aquí un final si yo quiero continuar grabando tengo que ahora puedo hacerlo nuevamente abriendo el xbox bar y continuando la grabación vuelvo a grabar ahora ya va a estar esta grabación va a continuar tanto tiempo como sea necesario como disco duro tenga como capacidad de disco duro tenga lo único que va que va a variar es que si tú te sales de la ventana si tú la minimiza si tú haces cambios puede que la grabación se detenga entonces tienes que estar muy atento a este símbolo de este lado mientras este esta ventana este indicador de grabación esté activo él quiere decir que el vídeo se va a estar grabando ahora si el vídeo se detiene y de pronto deja de grabar lo único que tienes que hacer en este caso digamos que voy a minimizar la ventana si se dan cuenta dejó de grabar me da un aviso aquí de que ya grabó y dense cuenta lo que me dice si presiono las teclas ventana de windows más que voy a mostrar aquí ventana de windows recuerden ser ícono de ventana de windows más la letra g dense cuenta que inmediatamente me abre la misma ventana entonces es más sencillo ya con este atajo yo puedo volver a activar aquí la grabación de la ventana vemos que se active este icono de este lado puedo dar un clic afuera y entonces ya continúa migración bien de esta manera tan sencilla podemos grabar ahora cómo puedo ver un vídeo que ya se grabó bueno para ver un vídeo que ya se grabó lo único que tenemos que hacer es irnos a el explorador de archivos en el explorador de archivos vamos a tener dentro de nuestro equipo vamos a tener la opción de vídeos dentro de la opción de vídeos vamos a tener la opción de capturas y dentro de capturas voy a tener todos los vídeos que yo acabo de hacer entonces puedo abrir uno de los vídeos y como podrán darse cuenta aquí está la grabación que yo hice bien eso fue en windows con esta aplicación vamos a poder grabar sin problemas todo lo que hagamos dentro del navegador de internet nos va a permitir grabar aplicaciones de videojuegos algunas aplicaciones de videoconferencia como zoom y otras tantas no es compatible con todas en algunas ocasiones la xbox game bar no va a funcionar simplemente porque no es posible que grabe esa escena que se que ustedes quieren grabar pero ya lo hemos comprobado y en el caso de zoom funciona perfectamente en el caso de mac no tengo una maquitos para mostrárselos pero ya investigamos y ya pudimos hacer algunas pruebas y aquí en la descripción les voy a dejar un vínculo donde les dice el procedimiento exactamente que tienen que hacer en resumidas cuentas lo único que ustedes tienen que hacer si tienen una mac es ya sea utilizar la aplicación quick time para que desde ahí puedan ustedes grabar la pantalla o a través de la combinación de teclas shift command más la tecla número 5 de esta manera ustedes van a poder iniciar una grabación y van a poder también capturar todo lo que está sucediendo en pantalla en una macintosh yo les agradezco que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click